¿Qué es la Unión Europea? Creo que está bien pensado, no sería de ser inteligentes, pensar en qué es lo que va a funcionar. Jugar con ese elemento de Europa sigue siendo una promesa de éxito para el 90% de su población, que se declara muy europea, y jugar también a veces con ser más empáticos, entender más que a veces, muchas veces en la parte occidental de Europa, para llegar a una conclusión, se ha dedicado muchos años, mucho esfuerzo, y una vez que hemos llegado queremos acelerar rápidamente que otros países lo asuman rápidamente. Por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual, que desde que se plantea en el país de Europa occidental, nos han pasado muchos años, hemos llegado a la conclusión, como no puede ser de otro modo, que forma parte de nuestro elemento de libertad, y a veces nos desesperamos un poco rápido si otros países tardan más. Eso no tiene nada que ver con leyes homófobas, pero en fin, quiero decir que a veces también hay que tener un poco de paciencia, pero siendo muy claros de que no podemos dejar que se instale el hecho de que no pasa nada si uno ha traicionado las reglas del club que prometió cumplir cuando firmó el tratado, porque acordémonos que desde el año 90 está fijado y la comisión hizo ese screening para que ven que cumplieran los clientes de Copenhague, y no solamente el acervo de que cumplan la última norma de salud pública, de derechos de consumidores, de producción medioambiental, sino eso mucho más fundamental de ser una democracia liberal, una democracia, una poliarquía homologable a lo que entendemos en la Unión Europea como Estado elegible para formar parte del club. Así que bueno, sí, aquí nos jugamos mucho. Yo también aquí quiero ser optimista de que es imposible que una sociedad, yo en esto, a pesar de que no somos nada ingenuos sobre las teorías de la modernización, efectivamente vemos, sobre todo en China, que el crecimiento económico, la organización, la secularización, no lleva necesariamente a unos valores democráticos, necesariamente, pero creo que los elementos de cómo se exponen esas sociedades a cambio cultural, a adopción de valores, va a conducir a buenas noticias en el medio plazo. Y en el caso de Ubría puede que en el corto plazo, que hay elecciones, en el caso de Polonia la sociedad está muy dividida, no creo que esté en absoluto perdida. Y luego tener un poco menos, y con eso termino, un poco menos de ansiedad. Antes he mencionado en Estados Unidos, y me he ido a la guerra civil del siglo XIX, pero incluso en Estados Unidos actual. Claro, comparar las dinámicas de cultura política, de legislación penal, de salud pública, de armas, entre los estados de Nueva Inglaterra y los estados de las grandes llanuras, o de las rocosas, pues podríamos llegar a la conclusión de que cómo es posible que compartan estructura política, nada menos que federal. Digamos, forman parte del mismo Estado y eligen al mismo presidente, ¿no?, los años bisiestos en el mes de noviembre. Y hay unas diferencias brutales. La Unión Europea, sea la que sea, tendrá que ser campo. O sea, en el futuro tendrá que ser campo. Como he dicho antes, no acabará con los Estados miembros, pero sí que se convertirá en un nivel supranacional que asumiremos como parte del escenario político. Tendrá que ser capaz de digerir, tener como mínimo la gran flexibilidad que exhibe Estados Unidos, para que al mismo tiempo forme parte de la Unión, Massachusetts y el estado de Wyoming o de Montana. con valores y con legislación, a veces, muy, 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 muy diferente, ¿no? Y cómo conseguimos lograr ese reto sin que se pongan en cuestión los valores fundamentales. Yo creo que debemos de ir por ahí, ¿no? Creo, insisto, y con esto termino, que para mí, más que congelar unos fondos, más que quitar el derecho de voto en el Consejo, estar en Madrid en febrero de enero de 2022 a esta hora de la noche en un debate europeo hablando de ellos como un problema, tiene más poder de lo que parece y, por tanto, debemos de ser exigentes, mostrar preocupación y luego ya la pregunta de, vale, pero cómo lo gestionamos, bueno, pues eso dejo que de otros aspectos lo... Sí, a ver, no me quiero proteger bien porque han dicho muchas cosas muy interesantes, pero estoy totalmente de acuerdo que es quizás la amenaza existencial más importante que tiene la Unión Europea hoy en día en este problema del estado de derecho. Después decir que sobre el tema de la condicionalidad del estado de derecho, es que esta es la solución. Yo creo que, como ha dicho Pablo, como ha dicho Ignacio, no hay una solución fácil, no tenemos los instrumentos eficaces para luchar contra eso. Ahora, lo que hacemos, bueno, si miramos hace unos cuantos años, al menos hay una toma de conciencia, que antes no había, y hay este camino, digamos, de intentar utilizar los fondos europeos. Yo creo que lo pondrá en marcha tarde o temprano, yo creo que veremos, bueno, han dicho, ya estamos viendo que los dos estados no tienen el plan de recuperación aprobado. El problema es que no es una solución sostenible tampoco, es solo el palo, no hay la zanahoria, es un palo en el fondo, es suspender fondos. La gente que, al final, el que queda penalizado es el beneficiario de los fondos, y el gobierno también, pero, ¿es que estos gobiernos serán capaces de pasar el mensaje a esas poblaciones que el problema son ellos, o es que pasará el mensaje que miran Bruselas, que mal a que es que nos están importando los fondos? Es peligroso, es un juego peligroso, y es un juego no sostenible. Entonces hay que buscar alternativas. Dos o tres cosas, alternativas, ¿cuáles? Yo creo que la solución final vendrá de estos mismos países. Lo que tiene que hacer es ayudar a que haya cambio en estos países. Es difícil, no tengo una solución mágica, pero hay que ayudar a reforzar la sociedad civil, a rearmar un debate democrático en estos países, sabiendo que tampoco no lo podemos todos apostar a que Orbán se la haya. O sea, puede ser que haya elecciones y que Orbán siga allí. Y tendremos que lidiar con ello. Y tendremos que lidiar con ello quiere decir que, por ejemplo, a la presidencia francesa, hay un poco de miedo de qué iba a pasar con las decisiones que se van a tomar con unanimidad. Porque el hecho de tener algunos Estados miembros que pueden jugar al veto para... Es decir, pueden hacer daño en estos sentidos. Es muy difícil lidiar con esto mientras tienes un gobierno en contra. O sea, que la única solución es intentar que cambie, pero que tampoco lo puedes predecir y no puedes dictarlo. Y luego decir que también estoy dando dos cosas. Una, lastigmatización. Como ha dicho Inancio, no es anodino, no es banal. En estos países son muy sensibles a la idea de ser países de segunda categoría. Es un mensaje que domina mucho en la política de estos países y que son muy sensibles a ello. De sentirse que son países de segunda categoría. Y ha habido polémicas, a veces son un poco tontas, ¿no? De productos del mercado común que se comercializaban de una forma distinta en algunos de esos países. Y ha generado una gran polémica porque ha habido gente en esos países que decía que estaba hecho a propósito, que los tratan diferente. O sea, que se tiene que ir con muy cuidado de no estigmatizarlos. Y para mí la manera de hacerlo también es ser muy rígido en todas las infracciones al Estado de Derecho. No solo en esos países, en todos los países. Porque si no ellos van a decir, ah, nuestro país así es una... Lo que dicen de la condicionalidad del Estado de Derecho ahora es está hecha o medida para ir contra nosotros. Porque no nos entendéis, porque somos diferentes, etc. O sea, que hay que hacer todo lo posible para ser muy riguroso, muy objetivo y aplicar la misma regla a ellos y a otros países que cometen también a veces, no tan graves o tan sistemáticas, pero también cometen violaciones del Estado de Derecho. Esto es ahí que es el único. Y luego escoger las batallas. Como decía también Ignacio, no enfrentarse a todo. Hay cosas... La Unión Europea es diversa y hay que aceptarlo. Y a veces no lo aceptamos. Tenemos la imagen de la Unión Europea y nos parece que todos los países tienen que ser como los honestos y tener los mismos valores, las mismas visiones, las mismas reglas morales. Evidentemente no hay que aceptar cuando hay una elección de derechos fundamentales, pero si un Estado legaliza el aborto y otro no, pues se tiene que aceptar. Porque es así, o no legaliza el matrimonio sexual y no, se tiene que aceptar. Nos gustaría que todos avanzaran más en una misma visión social. De la sociedad, sí, pero Europa es eso. Es aceptar que también hay gente diferente. Y es una manera también de... Porque esto también ayuda a su discurso. Es decir, es que vosotros no nos entendéis. Somos diferentes y no nos entendéis. Y entonces hacen como una amalgaba en todo. Y no, hay cosas que son realmente vulneraciones de derechos fundamentales y del Estado de Derecho y hay otras que es verdad que lo tenemos que aceptar. Muchísimas gracias a los tres por vuestras intervenciones. Sintiéndolo muchísimo, no va a dar tiempo a que hagamos un turno de preguntas porque vamos mal de tiempo. Pero bueno, creo que ha parecido la pena extender un poco la conversación para poder abordar todos estos temas. A mí me queda claro que reconstruir Europa no es tan fácil como muchas veces se plantea, que tenemos muchos retos por delante y que lo mejor que podemos hacer es seguir pensando sobre ellos en conversaciones como esta. Así que muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias.